Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos dependiendo de la hora que escuchan este video bueno, entonces bienvenidos a la dieciséisava clase remota y bueno, esta clase remota es muy especial porque es la última que vamos a... o que esta es la última clase remota que contiene el contenido que se vaya a evaluar ¿qué quiere decir? que pues existe... digo, el semestre todavía no acaba o eso creo, sí, todavía no acaba y según recuerdo en el temario que yo les había propuesto habíamos quedado no sé si ya me estoy alocando yo sí, esta es la dieciséisava clase remota y en teoría esta debería ser la que termine todo yo pensaba hacerles una tarea más pero ya lo veo muy complicado por todas las eventualidades que se han generado debido a la pandemia entonces yo creo que nos vamos a quedar en esta tarea diez que ya es suficiente y quizás nos sigamos y bueno, quizás haya más clases y quizás haya más cosas pero ya no se van a evaluar o ya será como con otra perspectiva entonces, pues bueno, eso se puede hacer, se podrá no hacer lo vamos a platicar después entre todos pero por el momento lo más importante es que esta es la clase es la última que se va a evaluar ¿no? entonces, pues... oh, gran alegría, hoy es el último la última clase que se va a evaluar y bueno, hoy trata sobre un tema muy importante que es este tema de optimización ¿sí? entonces, bueno antes de... antes de que empecemos con cosas de... antes de que hagamos la clase clase, pues solo quiero mencionarles algo o quiero que hagamos un paréntesis para mencionarles que pues bueno, esto va a ser una clase sobre optimización ¿no? bueno pero, por ejemplo, pues esta clase de optimización bueno, en particular ha habido ya varias clases que hemos hablado sobre temas que son pues que no caben en una clase, ¿no? que son más bien temas como para dar un curso completo, ¿no? entonces, por ejemplo, en la clase donde vimos animaciones pues lo que sí se puede decir en una clase pero, por ejemplo, complejidad computacional y todo lo que es y el análisis de algoritmos y el diseño pues eso es para dar todo un curso, ¿no? hay hasta dos cursos en la facultad sobre algoritmos derivación e integración numérica y cargo numérico pues no se sirve para todo un curso pero también es un tema muy grande, ¿no? solución de ecuaciones trascendentes también es un tema bastante largo y este tema que vamos a ver hoy de optimización está más o menos como la altura del de complejidad es un tema, bueno, no, está un poquito más abajo está un poquito más abajo académicamente pero la verdad es que es un tema pues del que pues hay libros y libros y... ay, esos dos son libros y libros y más libros de optimización ¿sí? y es un problema muy 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 fuerte en varias áreas del conocimiento bueno, más bien en matemáticas es un problema muy fuerte ¿no? entonces, si recuerdan las clases de cálculo se puede hacer optimización de manera pues analítica para algunas funciones que son diferenciables y así pero para funciones que no son diferenciables para funciones de otro tipo pues no se puede hacer así entonces hay que recubrir otras cosas de optimización que son muy importantes ¿sí? este, para las funciones que son derivables o de variable continuada pues sí, ahí sí se puede pero esto pues igual hay detalles quizás, ¿no? entonces, pues algo muy importante o algo que ustedes tienen que saber o algo que ustedes que... sea, lo que ustedes tendría que saber o que no nos comentamos es que esta área de optimización está muy íntimamente relacionado con el área de estadística, ¿sí? prácticamente todas las cosas de estadística todas las cosas de estadística en el sentido de normalmente en aplicaciones de mecánica en ingeniería, pero básicamente todos los problemas de estadística en el sentido de la regresión lineal que les enseñan a estos discursos o las regresiones más avanzadas de otro tipo o las técnicas de inferencia para saber de dónde vienen ciertas variables y cosas así todas esas técnicas se basan en maximizar cosas ¿sí? en hacer maximización o minimización de cosas por ejemplo en estadística se utiliza mucho en algo que tiene que ver con si tienen un conjunto de números aleatorios y suponen más o menos cuál es la distribución de esos números aleatorios ustedes pueden calcular o asumir o sea, pueden decir más cosas sobre la distribución de esos números si suponen que los números maximizan la probabilidad de salir, ¿no? es como si yo les dijera bueno, pues imagínense que tiramos un dado mil veces y de esas mil veces el dado salió 999 veces salió el 5 y una vez salió el 1, ¿no? entonces, pues si viéramos o tiramos un volado mil veces y 900 veces sale sol y 100 veces sale águila entonces si, por ejemplo si tenemos esos datos y yo les digo ah, pues supongamos que es una moneda cargada pues ya ahí se va entonces la moneda cargada va a maximizar la probabilidad de que salga águila entonces ya vamos a y minimizarla de que salga el otro entonces volvemos la inferencia sobre la distribución de la variable en algo de optimización y de maximización ¿sí? eso se hace mucho en estadística se dice, ah, supongo que es así y ahora veo que que parámetros maximizan la probabilidad de que eso pase ¿sí? entonces la optimización es un problema muy fuerte ahí y hay otra área que pues es en realidad un área de estadística que es esto que está aquí escrito que se llama Machine Learning que no es más que un nombre pues en primer lugar estadounidense o bueno es un anglicismo y en segundo lugar pues es de estas palabras que ya hemos mencionado que hay muchas que la gente utiliza para sonar más importante ¿no? o sea como la palabra cuántico o la palabra singular o la palabra bla bla hay muchas palabras ¿no? este computacional ¿no? o sea hay muchas muchas palabras para sonar más interesante entonces el Machine Learning es una cosa que en general se se este pues tiene que ver con eso y pues bueno prácticamente el Machine Learning o cosas así pues la realidad es que solamente ahora sí que la gente que conozco que más o menos trabaja en esto tiene que ver más bien lo entienden como estadística aplicada y pues es justo estadística aplicada que se resuelve que puede existir gracias a que tenemos computadoras ¿sí? la estadística del Machine Learning ya existe desde hace mucho o sea la parte teórica pero ¿por qué pueden hacer cosas con ella? pues porque ahora hay computadoras muy potentes que pueden resolver esos problemas que ya sabíamos cómo se tenían que resolver desde hace mucho tiempo pero que no teníamos computadoras tan potentes ni computadoras tan estables ni computadoras tan buenas para que pudieran hacerse ¿sí? entonces aquí justamente la mayoría de los problemas de aprendizaje se pueden entender como problemas de minimización donde ustedes le quieren enseñar una máquina o un algoritmo o quieren predecir o decirle algo quiero que sepas hacer esto ¿no? entonces en muchos de los problemas y no es que en la mayoría de los problemas ustedes pueden decirle a la máquina qué tan cerca o qué tan lejos está de acertar ¿no? por ejemplo le dicen a una computadora no pues yo quiero que la computadora quiero hacer un programa que me prediga los resultados del fútbol ¿no? entonces ustedes lo que hacen es que le enseñan a la computadora muchísimos partidos de fútbol para que aprenda cómo estimar el resultado ¿sí? para que aprenda de ver los partidos aprenda viendo aprenda viendo un partido cómo va a terminar ¿sí? o cómo va a ser o le le enseñan las estadísticas blabla entonces ustedes pueden justamente decirle a la compu cuando acierta pues qué tan cerca está ¿no? o sea por ejemplo si la compu les dice no pues yo te predigo que va a ganar el cruz azul ¿no? y que va a ganar 2-0 pues ustedes pueden decir pueden medir pueden hacer una medición de qué tan precisa su máquina de qué tan precisas son sus predicciones ¿sí? entonces esas mediciones se llaman justamente función de pérdida o función de costo entonces lo que ustedes quieren es tener una máquina que maximice ¿sí? o minimice la función de costo ¿no? si la función de costo les dice qué tan bien qué tan cerca están a su resultado pues quieren que maximice si les dice al revés qué tan lejos están quieren que minimice y eso es lo que se hace por ejemplo en mínimos cuadrados ¿no? vamos a ver en mínimos cuadrados ¿qué pasa? en mínimos cuadrados ustedes lo que buscan es pues justamente buscan buscan las betas que minimicen esta función ¿sí? que bueno hay toda una teoría sobre sobre ellas pero básicamente buscan solamente unas betas buscan esta beta 1 y esta beta 2 que les ajuste esto ¿sí? y esto es un problema de minimización buscan ver qué beta 1 y qué beta 2 son tales que la diferencia entre los puntos ya que tienen y estos de acá es mínima ¿sí? por eso se llama mínimos cuadrados también se minimiza aquí justamente dice la norma de esta cosa que está aquí se minimiza ¿sí? entonces esta área entonces bueno ya vemos que optimización es importante y realmente les quiero decir que toda esta área de aprendizaje todo ya en la parte más visceral más allá de la parte de estadística teórica que tienen que conocer y explorar y bla 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 todo eso tiene que ver con cómo resolver problemas de optimización la parte realmente intensa de las computadoras y en la parte donde hay mucho billete para saber cómo hacer cosas es en cómo poder resolver una compu y poder implementar algoritmos de optimización intensos o sea eso que se quedan haciendo las computadoras por horas y horas para hacer modelos proyectivos es hacer optimización de esta clase de problemas ¿sí? entonces bueno estas son las introducciones para mencionarles que la optimización pues sí es un problema muy importante y pues bueno entonces ya quedando eso aclarado ahora sí ya es momento de que procedamos a la clase entonces bueno pues como siempre hemos hecho religiosamente vamos a abrir nuestro adorable Jupyter Notebook perdón el Jupyter Lab entonces no recuerdo en qué show nos metimos la vez pasada no sé si fue en Julia o en Python ahora sí en Python entonces vamos a meternos a la primera Julia y bueno entonces el tema de ella es optimizas entonces viene la pregunta más valiosa ¿de qué se trata la optimización? ¿de qué se trata la optimización? entonces nuevamente pues lo que vamos a optimizar son funciones o vamos a plantear este problema matemático ¿no? pues lo que pasa es que tenemos una función que en principio nosotros vamos a ver solo optimización continua de variables de funciones de variables continuas porque es la más fácil de estudiar en primer lugar y en segundo pues es la que tiene más aplicaciones en física y en la vida diaria entonces ustedes tienen una función de rn en r ¿si? una función la que ustedes quieren si no quieren rn puede ser por ejemplo en un en el clásico u que debieron de haber visto un cálculo avanzado muchas veces que siempre son abiertos o es un conjunto que cumple alguna cosa tienen f que va de u que puede ser el mismo rn no hay por qué no que va de que va de un conjunto u su conjunto rn a r y nosotros buscamos un vector x estrella en u tal que para todo x en u se cumple que f de x estrella me estoy equivocando un momento en lugar esto tiene que ser un vector también entonces vamos a hacerlo vector este tiene que ser vector este tiene que ser vector entonces buscamos un buscamos un x estrellita o sea tenemos una función que va de r en r entonces buscamos un x estrellita en el dominio de la función tal que f de x asterisco sea mayor que sea mayor o igual que todos estos de acá si quiere decir que esto sea un máximo entonces esto vamos a primero ver es un problema de maximización decimos vamos a ver por qué vamos a empezar con la minimización si entonces ya no busco uno que sea busco un x asterisco tal que la función evaluada en él sea más chiquito que la función evaluada en cualquier otro punto ahora si está entonces tengo la f que va de u en r busco x estrella en u tal que para toda otra x en u para toda x en u f de x estrella sea más chico que f de x si f de x estrella es más chico que f de x en cualquier x o sea por ejemplo cuando x es x estrella pues la igualdad se da y cuando es cualquier otro se le puede dar igualdad o que sea mucho más chico pero no pueden ser mayores o sea f de x nunca puede ser mayor que f de x estrella si entonces en este caso decimos que f de x asterisco es un mínimo global de f en u o sea si se cumple que esta cosa es más chico que esto para todos entonces f es un mínimo global muchas veces como vieron en cálculo encontrar mínimos globales es casi imposible si es muy difícil es muy difícil encontrar un mínimo global de hecho analíticamente no lo pueden hacer no siempre lo pueden hacer si lo que es muy fácil es encontrar otra cosa si encontramos un si no encontramos entonces a ver ya pusimos eso no encontrar mínimos globales ah bueno antes que nos vayamos a seguir hablando de mínimos optimización ya vimos que se trata de encontrar mínimos o máximos entonces aquí estoy hablando solamente de mínimos y voy a hablar toda la clase de en realidad solamente de mínimos y por qué no hablamos o definimos los máximos entonces por la magia de copiar y pegar pues un máximo global que ahora al máximo global vamos a llamarle z por ejemplo z z estrellita el máximo global que tiene pues el máximo global pues justamente a lo que cumple es que él es más grande que f de x si o sea un mínimo es el que es menor igual que todos los demás y el máximo es el que es mayor igual que todos los demás si por qué por qué yo no quiero hablar de máximos por qué yo quiero solo tratar mínimos encontrarle un máximo a una función f es equivalente a encontrarle un mínimo a la función g de x igual a menos f de x si entonces imagínense que yo tengo que si yo tengo una función a la que le quiero encontrar un máximo si tengo f que la quiero maximizar encontrar un máximo a f el que haga el que haga a f máxima va a ser mínima g si por qué pues simplemente agárrense esta desigualdad si tienen a z que es máximo agárrense esa desigualdad y multiplíquenla por menos si tiene esa desigualdad tiene esta desigualdad ¿no? esta desigualdad implica si la multiplican por un menos se invierte entonces este signo cambia y les queda que menos les va a quedar que menos f de z a estrellita ahora es menor o igual que menos que menos f de x ¿sí? que por la definición de esto esto quiere decir que g g de asterisco sea más chico que esto y viceversa si estas equivalencias son para ambos lados entonces si este máximo si es máximo de f es mínimo de g que es mínimo de menos f ¿sí? entonces a la hora de que hablamos de maximización o de cualquier hablar a la hora de hablar de optimización ya sea de máximos o de mínimos ya no nos interesa ya no distinguimos entre máximos y mínimos ¿sí? no nos interesa hablar de máximos no nos interesa hablar de tanto máximos y mínimos con que hablemos de mínimos y hagamos cosas para mínimos es equivalente todo para máximos si consideramos el negativo de la función ¿sí? entonces ya hablamos solo de mínimos ¿no? es fácil encontrar mínimos globales no ni siquiera en clase de cálculo se puede ¿no? se encontrar mínimos globales uy aquí esto no va vamos a encontrar mínimos globales no se puede ni siquiera en clase de cálculo también les enseñaban a encontrar mínimos globales ¿no? lo que si se puede es encontrar mínimos encontrar lo que si se puede mínimos locales ¿sí? ¿cuál es la definición del mínimo local? pues es igualita que la definición de es parecida es parecida a la definición de los mínimos globales ¿sí? pero no es igual vamos a verlo ahorita entonces si tienen ahora F igual de U y si buscan y si encuentran una estrella una X estrella en U no una X estrella no en U perdón una X estrella en W que es subconjunto de U ¿sí? o sea tiene una función y ahora se busca una X estrellita que esté en un subconjunto de U tal que para todas las X escenas de subconjunto ella es la que hace más chica la función ¿sí? entonces ahora ya no pido que F de X estrella sea más chico que para todo todo el dominio de la función ahora ya pido que solo sea más chico para una región chiquita ¿sí? para una región limitada y eso se trata de ser un mínimo local ¿sí? es local ¿por qué? porque ya no es ya no es más chiquita que todos en todo el dominio sino en un subconjunto ¿sí? en un subconjunto el dominio en una localidad digamos entonces estos son los mínimos que sí son fáciles de encontrar estos sí se pueden encontrar bueno no son fáciles pero más bien estos sí se pueden encontrar ¿sí? trabajar con mínimos locales sí se puede ¿sí? buscar mínimos locales sí se puede ahora bien la pregunta la pregunta de ahora todas las funciones tienen mínimos locales si W si el conconto W no puede comprender ah bueno primero quiero que noten algo ¿no? o sea esta definición solo tiene sentido si W no es un solo punto ¿sí? o sea si W es igual al unitario de un vector Y es mínimo si W es solo un conjunto con un solo punto pues esta definición siempre se cumple ¿sí? entonces ahí no tiene sentido en general no todas las funciones tienen mínimos locales ¿sí? por ejemplo una función de una variable que no tiene mínimo local se suena recta ¿sí? tómense la recta 3x más 2 y acuérdense W no puede ser un solo punto entonces aquí vamos a ponerlo si W no es un solo punto no todas las funciones pueden tener mil igual locales ¿sí? ¿sí? entonces una recta pues no tiene un mínimo local porque no hay ningún punto tal que cualquier punto a los lados tiene valores mayores y menores ¿sí? entonces no puede ser mínimo no puedes agarrarte nunca una vecindad de su dominio o un subconjunto de su dominio donde el punto sea mínimo ¿sí? donde sea más grande que todos ¿sí? las rectas no tienen mínimos no tienen mínimos locales ¿no? solo en el caso donde W usa un solo punto es mínimo local pero eso no tiene sentido ¿sí? es un caso límite pero en general no tienen mínimos locales entonces también es algo que tiene que resaltar no todas las funciones tienen mínimos locales sin embargo ah bueno y luego todavía otra pregunta ¿es fácil saber si una función tiene mínimos locales? ¿es fácil decidir si una función tiene mínimos locales? no tampoco decidir si f es diferenciable ya existen puntos en los que el gradiente de f entendido como la derivada de la función o sea si esto es una función de una sola variable el gradiente es la derivada o sea si existe un punto donde el gradiente de la función que es un vector en general en rn si existe un punto donde el gradiente de la función es cero entonces pueden existir entonces los los puntos mínimos locales pueden existir pero no es seguro ¿si? ¿por qué? pues porque puede ser que en lugar de mínimos lo que esos puntos sean máximos o sean este o sean este punto si o sean puntos raros ¿si? entonces no hay manera de saber esto ¿no? si existen puntos en los que el gradiente es cero pueden existir pero no es seguro ¿no? ahora lo que si es cierto es la contrapositiva si en ningún punto es cero el gradiente la función no tiene mínimos ¿no? entonces bueno entonces ya desde aquí se ve que la optimización es un problema pesado ¿no? en primer lugar queremos si quisiéramos mínimos globales obviamente lo que más nos interesa son los mínimos globales ¿no? porque por ejemplo si esta es la función este si la función f representa el número de muertos de una enfermedad o representa el número de dinero que nos cuesta hacer algo pues lo que queremos es que sea lo más chico posible ¿no? no que sea más chico que sus vecinos ¿no? que sea más chico que todos los demás entonces en primer lugar lo que queremos son mínimos globales y no se puede ¿no? luego bueno entonces ya no se pueden los globales ni modo queremos locales ¿no? ahora ¿cualquier función tiene mínimos locales? ups tampoco no bueno entonces no entonces bueno ya vi que a veces ni siquiera voy a tener mínimos locales luego ahora es fácil ya que tengo una función ¿puedo saber si existen mínimos locales? pues la respuesta no tampoco puedes saber ¿no? tampoco es fácil de saber entonces pues ya desde aquí vemos que la optimización es una bronca ¿no? o sea ya se ve que el problema desde el punto de vista puramente matemático es difícil ¿no? y ya la última pregunta que es importante responder sobre la sobre esto si existen es fácil encontrarlos y obviamente pues la respuesta es no tampoco es fácil encontrarlos aunque existan ¿sí? analíticamente es decir teóricamente no hay una manera algoritmo de hacerlo ¿sí? tampoco numéricamente puede también puede darse que no los encontramos ¿sí? o sea entonces ahora ya vimos no todas las funciones tienen luego tampoco podemos decir muy fácilmente si tienen o no y ahora si un si Dios baja y nos dice que existen que nuestra función si tiene mínimos ahora la pregunta es ¿es fácil encontrarlos? y la respuesta es no tampoco va a ser fácil ¿sí? o sea tampoco o sea no podemos saber ni siquiera no podemos encontrar globales luego luego puede que nuestra función no tenga luego puede que no podamos decidir si tienen o no y luego puede que aunque tengan no los podemos encontrar entonces ya se ve que la optimización es un problema difícil ¿sí? entonces tanto analíticamente puede ser que no los encontramos tanto numéricamente ¿sí? pero lo que si es cierto es que numéricamente es más probable que es más probable encontrarlos que analíticamente ¿sí? o sea es lo mismo que pasa con las funciones trascendentes ¿sí? las funciones trascendentes pueden tener solución analítica sí, sí pueden pueden tener solución en el pizarrón sin que le hagamos nada ¿no? pero para una situación general y difícil no va a haber es lo mismo para esto las soluciones las si tenemos una función que sí tiene mínimos locales ¿es fácil encontrarlos analíticamente? no, tampoco es fácil y teórico y en general numéricamente también puede ser difícil pero es más probable que lo hagamos numérico ¿sí? es mucho más probable que lo hagamos numéricamente entonces bueno ya vimos que la optimización es un rollo ¿no? entonces la optimización es un rollo entonces ahora lo que hay que construir o sobre lo que hay que pensar es justamente sobre cómo encontrar un algoritmo entonces hay que pensar en algoritmos de optimización ¿sí? entonces se nos tiene que ocurrir nuevamente una manera de usar nuestro conocimiento analítico para proponer una búsqueda de mínimos ¿sí? o sea tenemos ahora bueno ya vimos que el problema está difícil entonces ahora la pregunta es ¿cómo desarrollamos un algoritmo o un proceso que nos lleve a un mínimo de una función ¿sí? ahí está el meollo del asunto o el pan del asunto entonces en primer lugar nosotros vamos a trabajar en el caso más simple caso sencillo ¿y cuál es el caso sencillo? pues que f estamos en la dimensión ¿sí? f va de r aquí ya yo no quiero gradientes yo no quiero nada yo quiero una función unidimensionada entonces no solo voy a pedir que sea unidimensional sino voy a pedirle todavía cosas más que sea todavía más bonitas ¿sí? que f sea de f es derivable o sea no solo es de una dimensión sino que también es derivable y sabemos que tiene mínimos locales ¿sí? f va de r en r es derivable y sabemos que tiene mínimos locales entonces ya con esto simplificamos un montón ¿no? o sea lo anterior nada más lo planteaba para mostrarles que igual que el problema matemático es difícil ¿no? entonces el caso sencillo es que f es derivable y sabemos que tiene mínimos locales ya eso lo simplifico entonces ahora tenemos que idear un algoritmo para hacer para que la función vaya para que la función nos para ir acercando el mínimo de la función ¿sí? que bueno pues para idear un algoritmo de eso pues justamente hay que utilizar nuestro conocimiento matemático ¿no? de la función entonces ya sé que la función es de esta forma y lo que sea pues ya sé que es derivable entonces voy a tomar ahorita un ejemplo muy simple x al cuadrado f de x es igual a x al cuadrado menos 6x perdón menos 5x más 6 ¿sí? entonces esa cumple con lo que quiero es derivable o sea es de R en R es derivable y por una razón que no les voy a decir yo conozco que tiene mínimos locales ¿no? o Dios me dijo que tenía mínimos locales a mi profe de cálculo 1 cuando tomo cálculo no ve que tiene mínimos locales si me acuerdo esto ahorita entonces vamos a primero vamos a ver un poquito la función ¿sí? entonces vamos a hacer un lean space por ejemplo del menos 10 al 10 ay no esto no esto no es python ajá hacemos un range que empiece en menos 10 que acabe en menos 10 perdón que acabe en 10 y que tenga 201 puntos ¿no? desde ahorita voy a definir mi función ejemplo 1 de x que me va a regresar ¿quién? pues me va a regresar la cosa que está aquí arriba x al cuadrado menos 5 por x más 6 entonces defino mis x entonces defino mis x's y voy a importar mi librería de gráficos porque lo que quiero hacer ahorita va a ser graficarla defino mis x's defino mis y's para ver la gráfica de la función esto pues obviamente es ejemplo 1 de x para las x's en las x's para x en las x's inicializo mi figura plots.plot plots.plot veo que aquí me equivoqué porque puse la mayúscula lo corrijo y ya está hay que esperar porque ya sabemos que plot se toma su tiempo para el primer punto ¿no? entonces vamos a tomarnos un tiempecito para pensar o para esperar a ver que pasa y bueno entonces el detalle es el siguiente ahí está la función ¿no? ya desde aquí veo que ah pues hay un máximo que está hay un mínimo si tiene razón ¿no? hay un mínimo que está por aquí entonces bueno ya vi donde está la función ¿si? ahora a mí me gustaría también saber cosas de yo le pedí algo más a la función ¿si? que sea derivable entonces esta función es derivable ¿no? entonces sabemos aquí que f' de x pues ¿quién va a ser? va a ser 2x menos 5 ¿no? y bueno yo sé igual que por como es la derivada la derivada me dice que cuando ella es positiva o sea cuando mi derivada es positiva lo que me está diciendo es que la función crece ¿si? la función es creciente eso lo recuerdan de cálculo o sea ustedes saben que justamente cuando f es positiva cuando f' es positiva esto es creciente ¿si? entonces vamos a recordarlo aquí entonces f' de x indica que f es creciente f' y por el contrario f' negativo indica que f' es decreciente ¿si? y por clase de cálculo sabemos que si f' es 0 es muy posible que sea un mínimo de hecho justamente sabemos que es un mínimo si sabemos que un punto es un mínimo de una función si antes de él la derivada es positiva perdón si antes de él la derivada es negativa que quiere decir que la función decrece como aquí la función viene decreciendo y después del mínimo la función es positiva crece ¿si? entonces no solo no solo el signo de la derivada nos dice si la función crece o decrece que ya vimos que está relacionado con los mínimos porque donde hay un mínimo antes decrece y después crece ¿si? es el famoso criterio de la primera derivada para encontrar mínimos ¿no? lo que también sabemos es que la derivada también el valor numérico de la derivada nos dice cuánto crece o cuánto decrece la función ¿si? nos da la tasa de crecimiento o de decrecimiento de la función ¿si? porque es una pendiente es la recta es la pendiente de la recta tangente de la curva en ese punto lo cual y la recta pues de alguna manera cuantifica o esa pendiente de alguna manera cuantifica el cambio infinitesimal de la función ahí o sea cuánto está creciendo o cuánto está decreciendo en una aproximación lineal la función ahí ¿si? entonces entonces pues justamente la derivada me cuantifica de alguna manera ¿si? ahora yo quiero que noten ustedes dos cosas voy a graficar yo dos puntos voy a graficar voy a hacer una lista que se da de puntos en el menos cinco y en el diez por ejemplo no es así que en el ocho me voy a graficar puntos y la lista que tiene vamos a cambiar el tamaño este tampoco tanto ya ya tengo estos dos puntos ¿si? entonces voy a graficar de una vez también su derivada ¿si? entonces voy a hacer aquí otra función que sea función de ejemplo dos la derivada de la función ejemplo perdón de la derivada de la función ejemplo uno que va a ser de x y pues como ya vimos es dos por x menos cinco hago la y voy a utilizar la derivada para hacerla recta con pendiente f de menos cinco que pasa por el punto menos cinco coma f de menos cinco ¿no? o sea la tangente es aparte entonces vamos a construir vamos a construir esa recta ¿no? a ver esto me va a tomar tantito tiempo pero no me importa primero voy a fijar los límites de esto en cero y en cincuenta como están ahorita y pues voy a construir esa recta ¿no? ¿cuál es la ecuación de esa recta? pues bueno si ustedes se acuerdan de sus cosas de sus justo de sus clases de cálculo pues van a recordar que esa recta tiene es la recta que es de la forma la pendiente el menos cinco porque es el punto se tiene pendiente eso por x menos menos el menos cinco que en realidad se va a volver el menos cinco más f de menos cinco más que no cf es que es ejemplo un esto es jlx no es cierto dice que no ahí está ¿sí? está la recta la recta la recta tangente a este punto y voy a hacer de una vez la recta tangente al otro igualita solo que cambio el menos cinco por ocho se vuelve menos ocho entonces esta fórmula la voy a ver esta geometría analítica y bla bla y ahí está una recta y la otra recta entonces quiero que noten que si yo me moviera sobre esta recta si yo me fuera así otra vez como para acá abajo y luego hacia acá y tomar el valor de x donde la recta intersecta con esto me estaría acercando al mínimo también ¿sí? y quiero que noten también que justamente como como estas cosas justamente como la aquí la pendiente es más profunda de este lado entonces quiere decir que aquí la función está decreciendo más y aquí la pendiente no es tan alta entonces dice que la función no crece tanto como decrece aquí entonces la derivada me cuantifica cuánto está creciendo y cuánto está decreciendo la función si aquí la derivada es positiva como está creciendo quiere decir que si yo me voy hacia el lado contrario de la derivada o sea no hacia las x es positivas sino hacia los negativos quiere decir que estoy acercando hacia donde la función crece menos ¿sí? o me estoy acercando o me voy a estar yendo al lado distinto donde la función está creciendo ¿sí? y aquí pasa lo mismo la derivada es negativa dice que la función está decreciendo entonces la derivada es negativa entonces lo que dice es que si me voy al lado contrario de los negativos sino al positivo la función va a dejar de decrecer ¿qué quiere decir? esto lo que estoy diciendo es que es una generalización de lo que les decía en el cálculo de que el gradiente de la función es la dirección hacia donde la función crece menos ¿sí? o más bien hacia donde crece más aquí la derivada me dice que está creciendo más hacia acá aquí la derivada negativa igual me está diciendo que está creciendo más hacia acá arriba entonces para yo irme no hacia donde la función crece sino hacia donde decrece hacia donde se hace mínimo me tengo que mover por el lado contrario a la derivada ¿sí? entonces ahora eso vamos a describirlo ¿no? la derivada nos indica hacia donde crece el valor de la función si yo quiero ir a un lugar donde no crece donde no crece es decir donde es mínimo me debo me debo mover en dirección contraria a la derivada ¿sí? ¿por qué? porque acuérdense aquí la derivada es negativa y quiere decir que si me muevo hacia los negativos pues justamente se va a hacer cada vez más negativa la función va a hacerse más grande pero si me muevo hacia los positivos se hace más chica y aquí pasa lo mismo como esto es positivo me dice que si me muevo hacia los negativos se hace más chica y que si me muevo hacia los positivos se hace más grande entonces en ambos casos me muevo hacia el lado que es el signo contrario de la derivada me muevo hacia los positivos cuando es negativa y me muevo hacia los negativos cuando es positiva entonces esto nos da una idea ¿sí? esto nos permite proponer un esquema recursivo para ir construyendo una asociación que se acerque a un mínimo o más bien, podemos usar esta idea para proponer un esquema recursivo de una asociación que se acerque a un mínimo y el esquema recursivo tiene un nombre se llama descenso de gradient entonces supongamos que tenemos una función un valor x sub i sub n-1 aquí sub n tal que está cerca de un mínimo como nos acercamos más a ese mínimo entonces pues nuevamente que hacemos pues siguiendo esta idea si estoy aquí y yo quiero acercar estoy cerca del mínimo y me quiero acercar más me tengo que acercar al lado contrario donde esté la derivada si es positiva tengo que restarme algo y si es negativa tengo que sumarme algo o sea menos restarme o sea restarme algo negativo entonces yo voy a proponer una actualización que va a ser el xn más 1 va a ser igual a donde estoy y ya quedamos que me resto algo si es positivo y me sumo algo si es negativo y eso quiere decir que es menos la derivada en donde estoy f de xn más 1 es el xn anterior donde estoy y me muevo hacia el lado contrario de donde estoy hacia el lado contrario de donde estoy si la función donde estoy se va para acá crece o sea es positiva la derivada me resto es algo positivo me resto la derivada y si la función de este lado es decreciente pues me resto ahora porque no me resto solamente o me añado una constante pues me resto algo que va como la derivada porque si yo me resto una constante positiva por ejemplo todo el tiempo que es positiva voy a estar haciendo esto moviéndome lo mismo y eso está mal porque eventualmente me voy a llegar acá y me voy a pasar y voy a llegar hasta acá y aquí voy a encontrar algo positivo y voy a decir ah pues ahora me sumo igual una constante me voy a ir para acá y voy a regresar para acá y voy a regresar para acá y no me voy a mover donde estoy solo voy a estar oscilando entre dos valores por eso no me sumo a lo constante y mejor me sumo a algo que cambie también como cambie la derivada ¿por qué? porque cuando estoy más cerca de acá la derivada se hace más chiquita lo que me dice ya estás más cerca del mínimo ¿no? entonces me tengo que mover algo proporcional a eso ¿si? y aquí pasa lo mismo cuando ya estoy mucho más cerca de acá la derivada cada vez se hace más pegada a cero y me dice ya estás más cerca del mínimo entonces ahora me resta algo más chiquito para acercarme más al mínimo porque ya estoy más cerca de entonces lo que me resto tiene que ser proporcional a la derivada y no solo eso sino también yo lo voy a multiplicar por un factor ¿si? por un factor alfa ¿no? con alfa entre alfa positivo claramente y más chiquito que uno ¿si? son factor de crecimiento ah justamente o factor de movilidad no no le llaman factor de crecimiento le llaman ya lo revisé y le llaman justo en machine learning le llaman factor de aprendizaje pero aquí le podemos llamar este es el tamaño de paso o sea si me muevo proporcional a la derivada pero me muevo también como me dice un valor alfa ¿si? para poder implementar la asociación esto solo me da el esquema recursivo ¿no? pero ya necesito un x0 donde empezar entonces justamente tengo que dar un punto inicial le vamos a llamar ahorita x0 ¿no? entonces ahora si ya puedo plantear el esquema recursivo totalmente ¿no? entonces ya puedo decir que x sub n ¿es igual a quién? pues va a depender de varios casos ¿no? es igual a x sub 1 si n es igual a 1 obviamente y va a ser igual a x sub n menos 1 menos alfa por f' f' de x sub n si n es si n es mayor que 1 ¿no? y esto ya nos permite y esto ya es el esquema que necesitamos ¿no? esto debería estar más grande entonces entonces ahora si ya con esto ya podemos implementar la función que queremos ¿no? entonces vamos a hacer una función una función una función que se llame desgrade entonces para eso necesitamos ¿qué? pues necesitamos una función la derivada de una función que va a ser el df o sea porque se dan cuenta aquí no estamos diciendo nada de la función solo de su derivada ¿no? no necesitamos saber o sea el esquema recursivo solo depende de la función no depende de la derivada ah bueno y aquí obviamente esto es es f volada en el n-1 ¿no? entonces entonces el gradiente pues ¿quiénes vamos a tener? vamos a tener a df que es la derivada de la función vamos a tener un punto inicial x1 y vamos a tener un alfa ¿si? alfa entonces ah bueno y obviamente acuérdense que aquí lo que nos interesa es justamente pues construir la asociación vamos a cambiarle los índices a esto perdón utilice el n pero tradicionalmente utilizamos el k entonces ahora sí la asociación se indexa con xk pero obviamente esta asociación es infinita existe para todos entonces yo la tengo que cortar en algún k yo la tengo que cortar en algún valor n ¿si? entonces esta función me va a construir la asociación del término 1 al término n entonces ¿qué hacemos? bueno primero pongo mi eth que cierra mi función y empiezo ¿no? mi lista es igual a quien? pues voy a empezar en el x1 ¿si? y ahora sí hago pues más o sea podemos hacerlo por pasitas mi lista empieza vacío y luego a mi lista le añado el término que quiero le añado a mi lista le añado el x1 ¿no? ese fue el primer paso ahora for k in range empezando en 2 porque ya tengo el x1 hasta el n ¿qué voy a hacer? pues justamente voy a añadirle a mi lista el x le voy a añadir a mi lista el este ¿no? entonces ahora notemos algo acuérdense que siempre que hacemos esto hay problemas con los índices entonces aquí noten que mi lista el mi lista 1 si tiene el x1 ¿si? esto implica que si se va a cumplir que el mi lista i si va a ser el x sub i ¿no? o el mi lista sub i x sub k entonces bueno entonces ya inicio esto al mi lista x le añado al mi lista el x1 y ahora le tengo que añadir el xk ¿si? voy a empezar en k desde 2 hasta n y le voy a añadir el xk ¿cómo le añado el xk? pues con esta definición recursiva yo sé que el que le voy a añadir acá el xk es el xk-1 que es el mi lista k-1 menos alfa multiplicado por la derivada evaluado en el mi lista k-1 ¿no? o sea lo que tengo aquí es la fórmula exacta de lo que está aquí le voy a añadir el xk aquí lo podemos decir en un comentario añado el xk ¿si? le añado justamente a mi lista esta cosa de acá y ya y al final le pido que me la regrese ¿no? mi lista va a tener todos estos valores ahora vamos a ver qué pasa si lo corremos ahora sí con la función que tengo ¿no? voy a hacer desgrad de ejemplo 1 que era la derivada del ejemplo 1 luego con un punto x1 que vamos a inicializarlo pues aquí parece que no hay diferencia vamos a inicializarlo si quieren en menos 5 que era el que ya había tomado hace rato vamos a tomar que alfa sea 1 y quiero 20 términos ¿si? quiero 10 términos ah caray esto está medio mal bueno el problema que aquí tuvimos es que acuérdense que aquí habíamos restringido que el valor de alfa fuera chiquito ¿si? fuera más chico que 1 entonces cuando le doy valores que son más grandes que 1 como 1.0 o cuando le doy 2 esto empieza a ser locuras ¿si? entonces no le puedo dar esos valores tengo que dar que esté más chico que 1 entonces vamos a darle 0.7 aquí si ya se ve que esto empieza a moverse entonces empieza en el 5 menos 5 luego se va al 5.5 luego al 1.3 al .2 al 2.3 al 2.5 al 2.46 al 2.51 y ahí se va pegando ¿no? y parece que se va pegando al 2.5 ¿no? vamos a ver que pasa si ahora le pido 100 términos ah aquí si llega hasta el 2.5 entonces ya se ve que esta asociación para valores chiquitos de alfa si converge a lo que yo quiero ¿no? vamos a ver por ejemplo con 20 puntos ya con 20 puntos de la asociación ya estoy a 4 cifras decimales del 2.5 bueno obviamente el mínimo de esta función si está en 2.5 ¿no? y lo podrían saber del punto donde la derivada se igualaba a 0 pues era 5 medios que es 2.5 y aquí pasa exactamente eso ¿si? empiezo a converger hacia el 2.5 solo para valores de alfa chiquitos y noten que si yo hago alfa todavía más chiquito 0.1 me tardo más en acercarme a alfa perdón acercarme al 2.5 ¿si? entonces dependiendo de como yo me tome el alfa voy a necesitar más o menos pasos para acercarme a eso ¿si? y también depende de que pues de la condición inicial ¿no? imagínense que empiezo ahora en el 562 entonces ahora me tomo más tiempo irme acercando ¿ven? aquí ni siquiera me acerco al 2.5 y justo ahora si le doy un paso más grande ahora si me acerco rápido al 2.5 ¿si? entonces si tomo condiciones iniciales o una condición inicial lejos del mínimo tienen que tomar un paso grande y si tomo una condición inicial muy cerca y tomo un paso grande también me tardo porque os sirvo pero si le doy un paso chiquito llego más rápido ¿si? entonces bueno aquí hay un juego entre lo que hacemos del mínimo y lo que hacemos del máximo ¿si? entonces bueno yo estoy tentado a hacer esto también en Python sin embargo eso no lo voy a hacer ahorita lo van a tener que hacer ustedes o de tarea o lo van a hacer por complemento para esto ya aquí lo hice cuando lo hagan en Python acuérdense que va a haber otros problemas con los índices ¿si? porque en Python los índices no empiezan desde cero empiezan desde un ¿si? entonces bueno esta clase era una breve introducción a lo que es la optimización y este es un ejemplo sencillito de una función donde se cumple bien esto por ejemplo vamos a hacer un ejemplo que es un ejemplo rico otra vez mi función ejemplo 2 va a ser el seno de x y obviamente su derivada va a ser va a ser por el seno ¿si? y obviamente ¿quién va a ser su derivada? su derivada va a ser este x por bueno la derivada de esta función es x por el coseno de x más esa es la derivada de este por este más la derivada de este por este entonces vamos a hacer unas x que sean el range que empieza por ejemplo en menos 7 y se va hasta 7 y tiene 201 puntos es el stop que las ya son ejemplo 2 las 10 ¿quiénes van a ser? van a ser ejemplo 2 de x para las x y hacer las x ¿si? y pues yo de esto ¿qué voy a hacer? voy a hacer mi gráfica ahí está ¿no? entonces esta función ya se ve muy interesante ¿no? ¿por qué? pues porque esperen esperen creo que esto está mal hecho no está bien pues porque justo noten que la función no esperen esto si está no es lo que debe ah no si está bien está bien no se preocupen entonces a ver noten que la función ya tiene varios mínimos y varios máximos ¿si? ya tiene un tiene aquí un mínimo tiene aquí otro y tiene aquí otro entonces ¿qué pasa si yo le doy distintas condiciones iniciales? ¿qué pasa si yo ahora quiero hacer el descenso de gradiente para mi función de ejemplo 2 y le inicializo por ejemplo en un puntito que está aquí ¿si? aquí por aquí va a estar el 2 en 2.0 vamos a darle igual a un paso chiquito de 0.5 y que me salga 100 puntos ¿no? ahora desgrado ahí está entonces empiezo en 2 ¿no? se va acercando se va acercando y tiende a lo que tiende ahora es a 0 se va al mínimo local de aquí y vamos a ver ahora qué pasa si yo le voy a dar la condición del 2 ahora le doy la condición aquí del 2.5 ah si le doy la condición del 2.5 ahora se mueve hacia el mínimo se queda aquí como atorado ¿ya vieron? empieza a oscilar vamos a darle por ejemplo el 2.6 con otro paso se vean se empieza a acercar mucho más a este valor empieza a hacer cosas entre 4 y 5 4 y 5 pero se tarda mucho por ejemplo si le doy mil pasos ya en mil pasos van apenas en el 5.28 apenas está bajando por aquí entonces se ve que en esta condición inicial si se acerca mucho más a este valor pero se ve que se tarda y que se tarda un muy buen rato ¿si? ¿por qué? porque esta función es muy picuda digamos eso tiene un mínimo muy profundo entonces llegar al mínimo tarda más tiempo por eso y además pues justo lo hace más inestable porque se la pasa ahora brincando de que el mínimo está acá y luego está acá y luego está acá a lo mejor y con un rate mucho más bajo en con uno mucho más bajo ahora si se acerca al mínimo muchísimo que parece que ahora es este porque se queda aquí constante entonces bueno como ven en ejemplos más complicados ya el algoritmo se vuelve difícil o ya no se vuelve tan fácil de hacer ¿si? entonces bueno como parte de esta tarea vamos a bajar la zona atrás donde van a tener que optimizar funciones en Python y en Julian entonces van a tener que implementar esto en Python también entonces bueno espero que les haya parecido entonces imagínense chavos si esto es una función de las más sencillas ¿no? es de una variable es derivable súper fácil y es este completamente y sabemos que tiene mínimos locales ahora imagínense hacer esto con funciones más complicadas ¿no? o con funciones de muchas variables ¿no? que ya no tenga una sino que tenga 100 variables ¿no? ya es seguro un problema mucho más difícil ¿no? si ya aquí salen estos problemas del algoritmo imagínense entonces bueno pues ahí que se hace pues usan los algoritmos más complejos pero también son difíciles y bueno se vuelve un rollo entonces bueno esto de hoy fue solo una breve introducción en la optimización este bueno me quedaron 10 minutos me quedaron 14 minutos vamos a implementarlo en Python ¿sí? no sé la verdad es que no sé si deberíamos implementarlo en Python o no a ver déjenme meditarlo sí lo voy a implementar en Python simplemente para que vuelvan a ver lo de los problemas con los índices que desde la clase pasada surgió pero ahorita quiero que quede todavía más claro entonces yo quiero hacer una función que sea el descenso de gradientes ¿no? gratis que voy a tomar una función de f como argumento voy a tomar como argumento mi x1 y voy a tomar como argumento también mi objeto alfa y mi n de hasta donde va a llegar ¿no? entonces ¿qué pasa con el descenso de gradientes? ¿por qué es importante el descenso de gradientes? bueno más bien ¿qué pasa con los índices aquí? aquí también hay problema con los índices ¿sí? entonces aquí recuerden que mi lista disculpen en el mi lista 1 en el mi lista 0 porque aquí los índices empiezan con 0 voy a tener el x1 ¿sí? y así me voy a ir para mi mi lista 2 para mi lista 1 tengo el x2 ¿sí? y así me voy a ir hasta que en el mi lista k-1 o en mi lista k si no disculpen en mi lista k-1 k-2 tengo ¿a quién? pues ajusto al x o sea los índices o sea los índices de este van uno abajo de los de la sucesión entonces aquí tengo el x sub k-1 y en mi lista k-1 tengo el x sub k ¿sí? entonces bueno inicializo mi lista vacía a mi lista le añado x1 y ahora si empieza for k en el rango que empieza en 2 porque queda desde el segundo término de la sucesión y que termine en el k en el n más 1 aquí no hay nada más hago el forasio ¿qué hago? pues justamente defino por ejemplo el xk que ¿quién va a ser? pues va a ser el el que teníamos en esta ecuación de acá ¿no? el xk es xk-1 menos esto entonces el xk es el xk-1 que es el mi lista k-2 es el mi lista k-2 menos alfa multiplicado por df evaluado en el mi lista k-2 ¿sí? entonces defino una variable auxiliar xk y eso es lo que se lo añado a mi lista ¿sí? me salgo del for borrando la tabulación y le doy return mi lista entonces igual vamos a hacer el ejemplo simple de hace rato ¿no? ejemplo 1 x al cuadrado menos 5 por x más 6 que acuérdense que esto no va a funcionar porque aquí es x con doble asterisco y puedo definir el d ejemplo 1 que es 2 por x menos 5 ¿no? entonces ahora voy a hacer el censo de gradiente con d ejemplo 1 empezando en la canción inicial del 5 por ejemplo con alfa en 0.3 0.6 y con n igual a o más bien con 100 puntos de entonces aquí me está diciendo que tengo un problema y es porque esta cosa no me regresa nada me dice unsupported operand type for float and none type es porque esta la función de d ejemplo cuando no tenía return me regresa algo que es de tipo none ¿sí? entonces yo hago por ejemplo def mala función dx y le pongo aquí por ejemplo el seno de x sin ponerle return ¿qué pasa? ah bueno aquí olvídense esto vamos a ponerle a x más 9 ¿no? mala función no tiene ningún problema en ejecutarse pero si yo doy a igual a mala función ¿cuánto vale a? pues debería de valer mala función de 5 que vale 14 pero a no tiene nada print a y a es un none es algo que no es nada entonces aquí cuando se me olvida el return de mis funciones lo que esto me regresa es nada y no puedo elevar un exponente o multiplicar un float o sea un número real por nada ¿sí? entonces se me olvida esto lo vuelvo a correr y ahí está la lista del senso de gradient entonces bueno ahora sí ya con esto cierro la clase de optimización oficialmente solo hice esto porque estas confusiones de los índices entre los índices del problema teórico y los índices de la lista les digo que son problemas clásicos y vamos a hacer ejercicios en la tarea van a venir muchos ejercicios para que construyan sus sesiones recursivas y vean estos problemas con los índices entonces bueno pues esto creo que ahorita es todo por el momento va a venir la tarea de optimización que encuentren mínimos de funciones y que jueguen o sea van a venir funciones difíciles entonces van a tener que realmente buscar ver cómo hacer que el algoritmo se vaya a ser entonces nuevamente esta es otra clase donde pues la parte de código fue mínima fue poquita para implementar un algoritmo sencillo pero lo que fue muy largo fue la parte matemática de descripción del algoritmo y de esa clase pero bueno pues para muchos que han tenido dificultades con el COVID o con sus otras materias así pues este va a ser el último video o este yo creo que va a ser el último video que van a ver porque los demás pues aunque sean parte de la clase si ya no se evalúan yo sé que ya no los van a ver entonces pues bueno no los juzgo no entiendo el problema les agradezco mucho su atención por lo que hayan visto espero que realmente de este curso se queden con que pues que las computadoras son herramientas muy útiles que se pueden hacer cosas muy útiles con la computadora este espero que sea un buen ejemplo de todas las cosas interesantes que se pueden hacer espero que los motiven a que el siguiente semestre que lleven su curso de física computacional pues se van a aburrir mucho porque la primera parte del semestre de ese curso es realmente enseñarles a programar e implementar más o menos estos algoritmos y ya después van a hacer cosas realmente de física de plantearse problemas físicos y resolverlos en la compu lo que realmente es la parte física computacional la mitad del curso que es una introducción a la programación ustedes ya la tienen pues espero que igual los motive y que les guste el curso el siguiente semestre y que pues a mí esto me gusta mucho por eso me dedico a eso por eso tuve el gusto y el privilegio de darles clase igual agradezco mucho su atención sus flexibilidades lamento el tiempo que se perdió instalando cosas lamento pues que se haya dado la pandemia y ya no nos podamos ver me hubiera gustado verlos y platicar y tener un ambiente más ligero en general pero bueno pues esto cierra la parte que se va a evaluar del curso espero que lo hayan disfrutado y pues sé que varios que van a tener interés en darle continuidad a las cosas en estos días pues nos seguiremos viendo pero para los que no pues les agradezco la atención en el curso y espero que sus situaciones en el futuro sean buenas entonces bueno hasta luego gracias cuídense mucho por favor